Bienvenidos a tu canal Mirna y sus manos, yo soy Mirna y hoy te muestro como decoré mi pino de foquitos con cosas que tengo en la casa. Suscríbete al canal, es completamente gratis. Tomé una de las copas que mis hijos usan para hacerse su chocolate y la pinté con color oro veneciano, en acrílico. No puse ninguna base ni nada porque pues es algo que yo después lavaré y quitaré. Ya después que pinté dos veces voy a aplicar diamantina y pegamento. Mezclé la diamantina y el pegamento y después apliqué. Busqué una noche buena y le puse también unas esferitas. Las puse dentro de la copa y ya solamente pondré mi pinito que realizamos en el tutorial anterior y le puse unas perlitas doradas que cayeran. Y pues ya está lista mi decoración de mi pinito. Espero que mis trabajos te sigan gustando y los realices y me ayudes a compartirlos. Y te invito a que me regales tu manita arriba, te suscribas al canal y me dejes tu comentario. Y desde Matamoros, Tamaulipas, México, te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien.